Zombies, un subgénero dentro del horror que adoro y por esta razón estaba loco de ver el episodio número 5 de What If. ¡Qué decepción! Mis expectativas con este episodio probablemente eran más grandes de lo que debían ser porque los zombies siempre se han prestado para hacer comentarios sociales sobre la naturaleza humana. Y este episodio, si bien fue un buen episodio de Marvel, un gran episodio para Peter Parker y Hope, o The Wasp, fue un mal episodio de Zombies. La primera vez que lo vi no sabía identificar por qué no me gustó. Fue entretenido, fácil de ver, pero no me gustó. Así que lo tuve que volver a ver una segunda vez para poder identificar ya que visualmente tiene la estética, el diseño de los zombies, hace sentido. Muchas de las cosas que pasan dentro de la historia son, ¿verdad? Cosas que hemos visto en otras películas zombies o post-apocalísticas. Esta toma siempre me va a recordar a Ayan Legend. El episodio comienza bien. Empieza con Bruce Banner llegando a la Tierra después de los eventos de Thor Ragnarok y antes de Infinity War. Eso hace sentido y encuentra el mundo desolado. Y rápido salen los zombies Avengers. Eso no debió haber pasado. Eso debió haber sido después. Y se nota que los cineastas que escribieron este episodio y que lo dirigieron y que lo animaron conocen del género. Aquí el problema es la duración. Esta historia se prestaba para dos o incluso tres episodios, si así lo querían hacer. Pero al resumirlo, básicamente lo que vemos son bits de acción y escenas de horror-ish. Pero en ningún momento la historia logra respirar como historia de zombies. Lo que me molesta es que sí sacaron tiempo para hacer chistes bobos. Hay un pequeño comentario social sobre cómo los héroes, una vez se convirtieron en zombies, fue inevitable que todo el resto de la humanidad estuviera al borde de la extinción. Y eso es donde se tenía que reclinar el episodio, en esa historia, en esa moral, en la responsabilidad de ser un héroe. Y cómo tú debes tomar acciones responsables y no simplemente somos los Avengers, vamos allá. Es un aspecto que me hubiera encantado que exploraran y no básicamente que se lo dejaran todo encima el personaje de Hope para brindarnos momentos simples de emociones que si bien están bien logrados, se sienten baratos. Las imágenes de este episodio me gustaron. Tiene referencia a Dawn of the Dead, a Return of the Living Dead, esta imagen de Cap y esta imagen de Wanda. Love it. Dentro del episodio hay muchas cosas que hicieron bien. Y como dije, es obvio que las personas que escribieron e hicieron este episodio aman el género de zombies. Lo hicieron con mucho respeto, pero aquí el medio en que lo hicieron fue lo que nos los ayudó. Me encantaría ver únicamente una serie dedicada a esta versión del MCU. Creo que tiene mucho potencial. Sí, el personaje de Hope y el personaje de Peter funcionan, pero en este episodio el personaje más humano termina siendo Vision y hasta Wanda zombie es más humana que el resto de los personajes. Tiene muchos momentos buenos, no me va a interpretar. Un episodio perfectamente aceptable, perfectamente disfrutable. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a What If Marvel Zombies una C+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!